Seguimos confinados a causa del maldito coronavirus, pero tenemos que hacer una lectura positiva de la situación. No podemos salir de casa, ¿qué podemos hacer? Jugar. ¿Jugar a qué? Pues mira, Microsoft nos ha puesto Gears Tactics en el Game Pass. Podemos jugar en PC, pero cuando queremos jugar hay que hacerlo bien. No podemos jugar con cualquier tecla o cualquier ratón que tengamos por el perdido. Así que ha coincidido todo dentro del tiempo, y es que Razer nos ha dejado uno de sus maravillosos ratones. Pues, porque hemos empezado y habréis visto esto aquí tirado en medio de la mesa y habréis dicho, ¿qué haces con eso? Aquí no te sirve para nada. Bueno, soy Javier Gualix y hoy os traigo la review del Razer Viper. Ya sabéis que cuando analizamos un producto en Microsoft Earth, normalmente al principio del vídeo os cuento las especificaciones, y luego vamos desarrollando lo que viene siendo el análisis como tal. Sin embargo, creo que para analizar un ratón, lo que vamos a hacer es ir viendo mi experiencia junto con las características del producto, porque no es algo que al final tengas una ficha técnica y empieces a recitar especificaciones. Así que bueno, os voy a empezar contando lo que viene siendo la distribución de los botones y las patas traseras. Como siempre, con cualquier ratón de todo hijo de vecino, ya lo haga Razer o lo haga Lobby Tech, dos botones en la parte superior, al lado de la rueda, que la rueda también es un botón, recordémoslo, ¿vale? Pero aquí la diferencia, ya entramos en terreno gaming, dos botones programables a cada lado. Y diréis, pero muchos ratones nos ponen a lo mejor ocho ratones en la derecha y en la izquierda tenemos un soporte para reposar el pulgar. Pues bien, aquí viene otra de las partes primordiales del Razer Viper y es que es un ratón pensado para ambidiestro. Pero lo podemos utilizar tanto con la derecha como con la izquierda y bueno, pues si nos aburrimos, siempre podemos cogerlo con las dos así el rollo mando de consola. Entonces, para aquellos gamers zurdos es el ratón perfecto, porque no vais a tener que estar haciendo configuraciones raras ni con accesorios ni ningún tipo de historias. Esto lo vendería Flanders en el Zurditorium. Hasta ahí llegamos, vale. Luego, como podéis apreciar, tiene un diseño muy clásico, ¿vale? Nos permite apoyar toda la palma de la mano, lo cual se agradece muchísimo porque vamos a mover muchísimo el ratón de un lado a otro cuando estemos jugando y entonces la ergonomía es algo que vamos a echar mucho en falta. Pero en este caso no nos pasa. Ya os digo que descansamos la palma de la mano y a nada que tengamos una esterilla, una alfombra, o sea, una mesa que nos permita desplazar bien la muñeca, no vamos a tener ningún problema. Luego, en los laterales parece plástico, pero no es plástico. Esto es goma. Lo cual, aunque no tenemos un soporte para descansar el pulgar, por esto que hemos comentado de la simetría, lo agarramos con total comodidad. O sea, en ningún momento los dedos no van a desplazar hacia la mesa ni va a ocurrir nada que haga que el más cheto del Call of Duty nos pegue un tiro y nos acordemos de toda su familia, básicamente. Luego, con respecto a las patas, lo que os decía al principio, esto es un tema importante a tratar y es que tenemos una en la parte delantera, justo debajo de los dos botones y otra en la parte trasera, así como más destacadas. Esto en casi todos los ratones igual, pero destaca una cosa y es que en los alrededores del sensor también lo han colocado. Y esto ya no es solo para que se levante el ratón por encima de la mesa, es para proteger el sensor. Y esto es una cosa que muy pocos fabricantes cuidan, en parte puede ser algo de obsolescencia programada, pero en este caso ya os digo que es algo que está muy bien para evitar que la suciedad se acumule y entre en el sensor. Porque cuando esto ocurre, vais a ver que os empiezan a... empezáis a ver aberraciones a la hora de mover el ratón, que lo movéis a la derecha y de repente se mueve hacia arriba. ¿Por qué ha pasado esto? Porque el sensor está sucio. Y además así ya os digo que lo que hacemos es que tengamos ratón para años. Sin embargo, tenemos que destacar algo malo, no todo podía ser perfecto en este ratón de Razer. Y es que, yo siempre lo digo en los vídeos, y vais a decir, Javi eres racista, a lo mejor me decís. Y es que el Surface Laptop que analizamos, no sé si os acordaréis, el negro cogía mucha suciedad, marcas, huellas de todo. Vale, pues a este ratón de Razer le pasa exactamente lo mismo. Y tenemos que hablar del cable. El cable siempre es muy importante porque los cables de plástico se suelen acabar rompiendo. Y se ve la malla de dentro, sobre todo cuando lo rozamos mucho por la mesa. Vale, pues Razer nos da, como siempre, par trenzado, recubierto de hilo, máximas calidades, por supuesto. Pero tiene un inconveniente el material que han utilizado para el recubrimiento. Y es que esto es una trapa polvo perfecto. O sea, he visto trapos de cocina que cogían menos mierda. Así dicho, bastante llanamente. De hecho aquí tengo un poco, no se verá en el vídeo, pero sí, sí hay. Y ya os digo que no es porque tenga la mesa sucia, que también. Pero esto a medida que lo vayáis pasando por la mesa vais a ver cómo la deja implicable. Ahora vamos a ver la parte de uso y desplazamiento del ratón. Aquí ya vamos a entrar en un apartado un poquito más técnico. Aquí ya sí que vamos a hablar de cifras, de tecnicismos, de la experiencia a la hora de jugar. Que básicamente es lo que nos interesa en este ratón. Porque tenemos que tener un diseño cómodo, pero también tiene que funcionar bien. Si no, no tendría ningún sentido. Así que bueno, vamos a ir desgranando un poco las especificaciones de este Riser Viper. Y vais a ver que es un ratón realmente bueno. Lo primero que nos viene en la caja, 16.000 DPI. Vale, 16.000 DPI. Los DPI, muchos lo sabréis, otros no. Es lo que hace que básicamente el ratón siga el movimiento que hacemos. Más DPI, más facilidad para seguir este movimiento, más velocidad también para seguirlo. O sea, si yo ajusto 16.000 DPI, que es el máximo del ratón, en esta pantalla de la derecha, por ejemplo, con un movimiento a lo mejor de un centímetro, llego de extremo a extremo. Esto para ciertos juegos nos viene súper bien, para otros juegos no también. No es lo mismo jugar a Gears Tactics que jugar a Titanfall. Ya os digo que son experiencias completamente distintas. Entonces, para jugar a Gears Tactics no vamos a necesitar 16.000 DPI, pero a lo mejor sí queremos 10.000. Entonces, ¿qué ha hecho Razer aquí? Vale, pues no solo tenemos la posibilidad de mantener esa cantidad de DPI, sino que tenemos 5 fases que podemos personalizar con el software de Synapse 3. Vale, configuramos nuestras 5 fases, pero ¿tenemos que salir del juego cada vez que queramos cambiar? ¿Tenemos que abrir el software cada vez que queramos cambiarlo? No. Razer nos ha incluido un botoncito aquí detrás, que lo pulsamos y cambia entre cada una de las 5 fases. Además, las podremos reconocer porque hay una luz que se ilumina y identifica cada una de estas 5 fases. Entonces, ya os digo que es tan fácil como levantar el ratón, darle, y además está muy bien situado el botón, porque en la parte inferior no tenemos acceso y no podemos cambiarlo de forma accidental, con lo cual no va a afectar a nuestra experiencia de juego. Luego, como os comentaba, el sensor óptico 5G, situado en la parte inferior, en el centro del ratón, protegido con la almohadilla, tiene dos especificaciones muy importantes, la velocidad y la aceleración. Bienvenidos a la clase de física de Javier Wallis. Aceleración de hasta 50 Gs y velocidad de 450 pulgadas por segundo. ¿Qué significan estos datos? Si yo muevo esto muy rápido, hay un punto en el que empiezo a mover, que es la aceleración, y luego ya la velocidad de desplazamiento, que suele ser un poco más constante. Con estos datos, lo que quiere decir es que a nada que muevo un poquito el ratón, el movimiento se reproduce instantáneamente en pantalla, con lo cual en el juego nos va a venir muy, muy bien. Sobre todo cuando jugamos multijuego, al final, a cabo, si jugamos de historia, pues no pasa nada. Hemos perdido, volvemos a empezar. Cosas que pasan. Y luego, con la velocidad, exactamente lo mismo. Es un concepto que, bueno, tiene algo que ver con las DPI. Básicamente, movemos, y esto va a ir súper rápido, ¿vale? Como decía aquí, muevo en un segundo, podemos recorrer hasta 450 pulgadas. Este movimiento es de 49. Con una regla de tres, os sale cuánto se puede desplazar esto. ¿Vale? Pero, donde yo he flipado realmente aquí, es con los switches ópticos de los botones de la parte superior. Y es que, tú cuando lo utilizas, hace clic, igual que cualquier otro ratón del mundo, y dices, bueno, pues no hay nada del otro mundo. Lo que sí que había notado, es que la latencia era súper baja. Y es que los datos que nos han aportado, nos dice que la latencia es de 0,2 milisegundos. Ojo, 0,2 milisegundos, no 0,2 segundos. ¿Y por qué ocurre esto? ¿Vale? A diferencia de otros ratones en los que utilizamos switches mecánicos, aquí se utiliza un switch óptico. Entonces, os voy a hacer una analogía, ¿vale? Ahora después, para que lo entendáis. Básicamente, la tecnología es que hay un haz de luz que se recorre de un punto a otro, justo debajo del ratón, del botón, y cuando baja el botón, se corta. Una vez se corta ese haz, el ratón lo detecta y envía la pulsación a través del cable hasta el ordenador, los procesos se reflejan. ¿Vale? Entonces, lo importante es este corte en el haz de luz. Y diréis, Javi, tu clase de física es un aburrimiento, por no decir una cosa peor. Lo voy a poner con una similitud que todos conocéis. La puerta de un garaje. En una puerta de un garaje, de un centro comercial, lo que sea, una barrera, hay una célula fotovoltaica debajo, y si se empieza a bajar la barrera o la puerta, tú pasas con el coche, el coche lo que hace es detener ese paso de luz, entonces detecta que está el coche y vuelve a levantarse la barrera. Pues exactamente ocurre aquí lo mismo, solo que llevaba al juego tecnologías de ayer para el futuro del game. Seguimos con el análisis y es que otro de los apartados importantes cuando hablamos del mundo gaming es el software de personalización y es que Razer en este apartado destaca mucho, no muchísimo, es una parte esencial de sus productos. Entonces, yo creo que para ver esta parte vamos a hacer una pequeña review del software Sign-ups y para ello nos vamos a los ordenados. Tenemos aquí la aplicación de Razer abierta ya en nuestro equipo y lo primero que vemos es la personalización de los distintos botones. Para cambiar su función, simplemente, pues, ¿qué queremos cambiar? Uno de los botones laterales, es el botón 5. Lo podemos cambiar hasta el nombre, si queremos, ¿vale? Podemos asignarle una función del teclado, ya puede ser una combinación de teclas. Que queremos, por ejemplo, que el botón 5 copie y el botón 4 pegue. Pues a este le pondríamos Control-C y al otro Control-V. También se le pueden cambiar las funciones del ratón, lo que vienen siendo los clics del ratón. Podemos dejar que funcione como clic izquierdo o podemos añadir la función de clic derecho si queremos que abra un menú secundario, por ejemplo. También podemos ajustar la sensibilidad de los botones y asignar macros. Esto lo vamos a ver un poquito más adelante, no lo vamos a entrar en profundidad porque tampoco se puede alargar mucho esto, pero básicamente es añadir una serie de funciones que hemos creado en el ordenador a este ratón. En cuanto al rendimiento, lo que os decía, las 5 fases de DPI, si aquí lo podemos configurar por defecto, vienen estas. ¿Que queremos ir hasta las 16.000? Pues simplemente tenemos que coger, pinchar y ponérselo aquí. 16.000 Al apañado. Ahora bien, vamos a flipar. Mira, mira, mira como se mueve el ratón. Es una locura. Teníamos en 3.600. ¡Ay, no puedo pinchar! Pero vamos, como os decía, si doy en el botoncito de abajo se va cambiando y además me sale en pantalla, lo que pasa es que aquí no lo veis, una notificación de la fase que estamos utilizando. ¡Ay, ahora va muy lento! Vale, iluminación. Podemos cambiar el brillo del logotipo de Razer. No se ve en el vídeo porque estaba desconectado el ratón, pero está el logotipo, podemos cambiar el brillo y podemos cambiar los efectos de los colores. Ya sabéis que el RGB, en gaming, es casi lo más importante, por así decirlo. Vale, y luego ya tenemos la parte de calibración. Como os decía, está aquí la parte de macros. Para grabar, las macros, básicamente, llevan existiendo en el mundo de informática años. En Word, por ejemplo, podíamos crear una macro, la aplicábamos y se desarrollaban una serie de funciones. Por ejemplo, crear una tabla y hacer diversas cosas. Si yo aquí le diese a grabar y, por ejemplo, abriese el menú inicio y pulsase luego en Word, pues puedo asignar esa macro para abrir Word a uno de los botones del ratón. Si esto lo hacemos a un juego, pues podemos flipar. Que queremos comprar no sé qué cosa. Así una macro de pulso en el menú de comprar y luego compra el baúl de X y me lo compra pulsando un ratón. Esto en el mundo gaming que os encanta tener 70 botones. Ya os digo que este ratón tiene 8 y yo me he puesto nervioso. Porque me confundí al usarlos. Pero bueno, ya os digo que este programa es poderoso. Va a ser vuestro centro de acción si os compráis este ratón. Así que tenedlo muy en cuenta y lo mejor de todo, si instala solo es conectar el ratón y automáticamente se baja desde la Microsoft Store. No hay que hacer absolutamente nada. Llegamos al final del vídeo y bueno, es la hora de dar las conclusiones, el veredicto final. ¿Qué pensamos de este ratón? Pues bien, yo os voy a ser muy sinceros. Os lo estoy hablando con algunos compañeros de la web y la verdad es que cuando lo recibí me quedé muy frío. Porque sí que es verdad que es el primer producto que analizo y uso de Razer realmente. Y cuando lo vi dije un ratón como otro cualquiera. Gaming sí, con lucecitas, sí que es verdad que la latencia de entrada súper baja funciona súper bien, pero no sé, no le veía la diferencia con respecto a otros ratones y cuando vi que el precio eran 70 euros dije que hay algo que falla. Pero claro, al final sí que es verdad que te pones a investigar y prácticamente ningún otro ratón por debajo de esta gama tiene esta latencia tan baja de 0,2 milisegundos a la hora de pulsar en los botones. Y claro, esto en el mundo gaming se valora muchísimo. Recordemos que las latencias cuanto más bajas mejor. en el League of Legends por una latencia alta te han podido matar tres veces y tú estás todavía ahí dándole al botoncito como si te sirvía pues sé para algo, pero no. Y es que recordemos que al final tenemos que sumar la latencia del botón, la latencia de entrada, la latencia de procesamiento, la latencia de salida por pantalla y la latencia más alta que al final la de internet. si al final resulta que estamos nosotros aquí en Madrid y el top pro de Seúl tenemos la misma latencia de internet pero mis ratones más rápido aunque yo soy un manta en el League of Legends igual le mato antes. Entonces, esto se paga. Y creí, entonces cuando ya me puse a investigar porque yo no soy muy dado al mundo gamer entonces tuve que hacer una pequeña investigación dije, vale, igual sí que estamos pagando lo que tenemos pero es que hay una razón más y es que cuando pagamos Razer pagamos la tecnología de switches pagamos el I más D del sensor 5G y también pagamos el software Signups que ya hemos visto que es bastante potente y nos permite hacer de todo. Conclusión, al final después de todo esto que os he dicho el precio habréis dicho ala, ala no. Calidad-precio muy bien y ya os digo que la experiencia de uso es brutal aquellos que estéis todo el día hay viciadísimos con el ordenador dale que te pego ahí a los juegos os va a encantar y es como decía al principio es perfecto para zurdos así que si estás buscando un ratongamer que te rozca las latencias a la mitad o a menos de la mitad por un precio razonable dentro del sector del que estamos hablando quieres ir ahí a full competitivo y además eres zurdo esto ya lo pongo como muestra porque yo ya os digo que soy diestro lo he gozado cómprate este Razer Vaper no te vas a arrepentir ya os digo que si le te hubiese quedado una nota sería un 9 así que nada dejamos esta review por hoy espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en el próximo de Microsoft Earth hasta luego ¡Suscríbete al canal!